Muy buenas espectadores, bienvenidos a un nuevo Casteando, en este caso voy a intentar castear Push New Stay, la final de la primera mundial que ha habido, que solo está en inglés, espero que me salga bien y será de una, yo voy a verlo igual que ustedes, de una, no me lo he visto antes, lo dejé grabando y ahora voy a verlo por primera vez, he dejado las voces originales a un volumen un poquito más bajo pero para que se puedan escuchar los tiroteos cuando son el momento, que ellos se callan cuando es el tiroteo y bueno, mientras tanto comentaré yo y comienza la partida, parece que todo está tranquilito, todos han caído de una forma bastante ordenada y no parece que vaya a haber ningún enfrentamiento en los minutos iniciales podemos obtener aquí las imágenes de los diferentes equipos, unos en centro comercial estamos jugando en Troy, mejor dicho, están jugando en Troy en modo extremo con lo cual será una partida bastante rápida e intensa se los puedo asegurar porque Troy en modo extremo te incita al combate de corto alcance no te deja estar campeando como un Erangel o una de las partiditas bien, aquí tenemos lo típico, la típica escena de luteo por parte de todos los equipos nos muestra los dispositivos con los que está jugando, en este caso este player y es una tablet a 4 dedos por lo que se puede ver un manejo bastante hábil de lo que viene siendo la pantalla y de todos los movimientos que está ocasionando pero bueno, aquí continuamos con el luteo estamos jugando con PGC en bandera naranja vamos a nombrar la lista de los equipos y así nos ubicamos un poquito mejor tenemos a los componentes de AL en primer lugar de la tabla en segundo lugar tenemos a los componentes de PSG si, quería mirarlo mejor para ver si era verdad en tercer lugar tenemos a los componentes de AD en cuarto lugar tenemos a los de MSI en quinto lugar WC en sexto lugar a SA en séptimo lugar a los miembros de KP en octavo lugar tenemos a los miembros de miremoslo, TDP son acrónimos le intentaré dejar los nombres completos en la descripción del vídeo por si les gusta, no se los voy a poner en una edición para que no moleste la partida obviamente, esto es material oro esto no se puede distorsionar se tiene que ver tal cual ha sucedido con todos sus momentos, sus escenas aquí vemos a todos los equipos preparándose cogiendo su equipamiento más óptimo mirando todas las casas de sus respectivos pueblos ya que tienen la facilidad y la tranquilidad de no tener que preocuparse por enemigos en su mismo pueblo que eso es un detalle bastante importante no sé si ha sido una casualidad que ninguno haya caído en el pueblo o en el lugar donde había caído otro equipo o es que ya más o menos sabían por dónde se movían sus enemigos con lo cual escogieron los lugares que pensaban que era mejor o lo hablaron porque vamos, esto es raro no suele pasar siempre hay unas colisiones iniciales y después un momento de calma y tranquilidad hasta que la zona se vuelva a cerrar pero bueno, ustedes ya lo saben son jugadores expertos de Pumobile que les voy a estar contando yo bien gente, y si no lo son disfruten de este casteando lo intentaré hacer de una forma para que todos los comprendan aquí tenemos a los miembros de WC en color verde parece que se están reuniendo en el mismo coche se reúnen todos intentan obtener información del pueblo de delante no sé muy bien qué hacen ahí parados en el vehículo se estarán repartiendo objetos mediante el maletero seguramente intentando obtener información de los pueblos que tienen al lado o simplemente esperando a que cierre la zona para ellos moverse de una forma segura por ahí se ve el enfoque que le acaban de meter como diciendo ¿qué haces ahí mi niño? ¿qué espera? ¿quieres sacar tu francotirador y esperar a que salgan a pastar las ovejitas? ¿y matarte alguna de ellas? porque eso es lo que parece parece que estás cazando allí en la montaña intentando obtener información del momento preciso en el que salir del coche por otra parte tenemos a los componentes de MSI en color azul oscuro disculpenme estoy hablando demasiado rápido y lo estoy soltando todo de una vez pero esa es la intención así que si tengo algún trabalenguas o un lenguas me la traba pues me lo disculpan bien gente tenemos a los componentes de MSI que parece que nos están dando cuenta de que los componentes de WC están en la montaña que tienen a su izquierda y están haciendo movimientos bastante desprevenidos o muy poco precavidos mejor dicho y no están teniendo la seguridad de que no pueden sufrir un ataque es decir por ejemplo miren los están luteando a plena vista mientras el conductor le esperaba en el coche hay partidas mucho menos serias que esta en la que nos han pegado un disparo simplemente por estar esperando son movimientos bastante erráticos que no comprendo ahora mismo pero bueno se supone que son gente bastante experta y que tendrán todo el territorio controlado y todos le estarán dando información de que no hay nadie por ahí pero ahí está la cuestión has lanzado un dron estás marcando tu posición y tú no lo sabes pero los componentes de WC están en la montaña de enfrente te ha salvado porque no lo han visto y si lo han visto no han creído hacer nada por otra parte tenemos a los componentes de AD en azul flojito en azul claro en azul celeste como lo quieran llamar azul cielo y bueno aquí tenemos las diferentes imágenes de lo que está pasando ahora mismo por todo el territorio ¿qué está pasando? son la guerra de movimiento la guerra de los vehículos cada patrulla cada equipo intenta obtener una posición mejor dentro de la zona con lo cual les incita a moverse en coche ¿qué pasa con esta cuestión? que siempre se producen los encuentros casuales los choques las emboscadas y eso son problemáticas que hasta un equipo muy experto lo puede llevar a la ruina como podemos ver se dividen en dos coches cada equipo y están haciéndolo bastante bien por si alguno sufre algún percance algún vuelco se pincha la rueda tienes que cambiar el aceite lo que sea y bueno se dividen siempre en dos vehículos por si sufren un percance eso es un detalle bastante bueno a tener en cuenta si son un equipo competitivo y están en ligas altas dentro del Pugney State y en Pugney Mobile obviamente aquí como podemos comprobar los componentes DAL han llegado a una zona con la misma empiezan a arrasar los de luteo intentando finalizar sus equipamientos pero es que no comprendo por qué no están del todo finalizados supongo que la configuración de la partida estará en material escaso que se suele hacer bastante en las semifinales y en las finales bueno eso tendría que buscarlo seguramente bien como pueden ver a la parte derecha tenemos la repartición de los equipos ya tenemos a tres equipos demasiado cerca AD AD los morados todavía no sé quién son y PGC PGC ah los morados son SA SA se acerca al centro comercial al centro comercial PGC está en el techo SA que estás haciendo SA está intentando un ruseo masivo con tres componentes deja uno deja uno en la puerta y se intenta esconder en la esquina que está pasando los componentes de PGC se dan cuenta se lanzan al combate desesperado y se lanzaron por las dos esquinas lo revisaron lo definieron pero perfectamente cada uno por cada esquina los miembros de PGC saltando y obteniendo el resultado que esperaban a un corderito pastando solo por otra parte los miembros de SA se están repartiendo por el resto de la zona parece que quedan tres quedaban tres dentro del coche cuando pasó todo esto porque saliste solo no lo entendemos intenta tirar una ganada al miembro de SA mirando el punto muerto la roja donde piensa que hay el enemigo pero el enemigo está en el techo está obteniendo posiciones y marcando pasos pasos y pasos para volver al loco y SA intenta rushear pierde ¿qué acaba de pasar ahí? ¿se acaba de perder alguien? no lo sabemos ni idea ni idea de lo que acaba de pasar pero acaba de ver una noqueada la roja es una aturdidora si llega a ser una granada normal lo hubiese dejado en el suelo y hubiese definido su destino los componentes de SA parece que no se rinden el full rushe es su filosofía son tres han perdido a uno de una forma tan estúpida que tienen que enmendar su honor o eso parece intenta rushear por todos los medios o sea es donde está perfectamente el componente de PGC pero no puede definirlo el componente de PGC calienta una granada se la roja y rebotó en la estructura de acceso al tejado si no llega a tocar ese pequeño toque lo hubiese definido al componente de SA que se atrevió demasiado por otra parte tenemos a los miembros de MSI que están haciendo un full rushe a los componentes de ni siquiera me da tiempo a ver el nombre señores TDP TDP ha perdido tres miembros en una sola rusheada de MSI y aquí tenemos otra finalización los componentes de WC se enfrentan a los de AL en un choque frontal con los vehículos pierden a un componente AL responde rápidamente se monta en el vehículo parece que van a su persecución y van a su persecución la cribilla pinchada de rueda carnicería giro rápido con el cañón definen ese vehículo y terminan el combate en menos de un segundo señores pero esto que ha sido esto que ha sido tres combates al unísono en menos de 20 segundos que acaba de pasar aquí el componente de PGC silencioso en el tejado a la espera de todo sabe que los componentes de SA le están esperando pero uy pierde un componente de SA por atrevido solo por mirar se asomó y vio lo que nos debía una bala en la frente sigue el tiroteo dentro del Center Mall parece que un equipo nuevo se está añadiendo al destino de esta no pasaron de largo directamente le calienta la granada se la arroja le cae al lado lo noquea y lo finaliza pero que está pasando aquí señores y sigue el tiroteo por parte de SA intentan finalizar a los componentes de PGC pero PGC sigue activo reunificándose tomando nuevas posiciones de baiteo se aventura al abismo como el componente de SA sigue con su rusheo con una vector definido uy decidido bajó el miembro de PGC ha rematado con su gran ametralladora no le hizo falta ni medio cargador para finalizar a los componentes de SA por completo continúa la batalla y nos cambian de plano y nos ponen con AL patrullando el borde exterior del círculo final como pueden comprobar AL no se da por vencido y sigue intentando cazar a todo aquel desprevenido también tenemos a los componentes de AD intentando reposicionarse buscando una nueva zona por lo que se puede ver un movimiento constante siempre en vehículos MSI haciendo lo propio moviéndose desplazando buscando la zona más óptima el punto el ángulo que pueda permitir obtener un par de puntos para su ascenso ahora mismo necesitan kill por todas las partes cada kill es oro ahora mismo AL lleva bastante diferencia y ahí se puede ver al componente de MSI que quiere rayar unos puntitos matando al pobre al pobre desgraciado que fue revivido y no puede ni tocar suelo no quiere que toque suelo no quiere que toque suelo aquí ninguno va a tocar más la tierra os queda ahí rezándole a los dioses y por otra parte tenemos al componente de AD que también se ha dado cuenta de lo mismo y quiere rayarse unos puntitos finalizando los componentes de PGC que fueron revividos milagrosamente por el superviviente que ahí sigue sobreviviendo el solo el componente de PGC haciendo tiempo arrayándose un par de posiciones en esta etapa final aquí tenemos más componentes de MSI haciendo movimientos de guerra pero les han repartido bastante duro casi les explota el coche son movimientos bastante erráticos e imprevistos que no se deben hacer en una final el componente de PGC es derribado es derribado de uno de los componentes de PGC solo queda otro intenta ir a revivir a su compañero pero va a ser bastante tarde porque siempre intentan definirlo míralo ahí míralo ahí lo sabía la roja la granada siempre intenta definirlo lo más rápido posible y suben para hacerlo a mano subieron y remataron mejor visto y hecho que mandado un nuevo refrán bien gente continuamos aquí tenemos el único superviviente del que es una pasada el único superviviente de la patrulla de PGC que ha resistido ya como a tres equipos que intentaron tomar el centro comercial bastante significativo lo que acaban de hacer inclusive ha conseguido sobrevivir se escondió en un rincón y ahí está esperando aquí tenemos a los componentes de AD que han tomado el techo inferior del que viene siendo el centro comercial ahora ellos tienen las acturas por lo cual tienen el control y la visión total pero no se atreven a salir siguen intentando mirar a ver si cada ángulo seguro cada centímetro cuenta y más en estas guerras cuando todos son expertos pero aquí se enseña esa aventura a asomarse a disparar y le falla el arma tocando muro e intenta disparar de nuevo uy que bien disparado eso le va a costar al equipo de MSI un par de segundos buenos en curaciones por la otra parte tenemos al componente de PGC que queda superviviente en el techo superior del centro comercial mirando toda la situación y pensando pero que hago yo aquí solo ya no puedo hacer nada su única opción es intentar revivir a alguno de sus compañeros y hacer resistencia a ellos dos por alguna parte su camuflaje también es otro punto su ventaja podría ocultarse y esperar pacíficamente a la zona final parece que prácticamente esa es su única opción esperar a ver que pasa por otra parte los componentes de AD están tan confiados de que están solos en el centro que se ponen a caminar por todas partes sin tener en cuenta ninguno de los ángulos menos mal que el jugador de PGC tampoco es tan agresivo e intenta buscar más la vida que matar a un enemigo solo bien por esta parte tenemos a los componentes de AD que intentan tomar otra vez reposiciones las mismas posiciones después de haber comprobado la parte baja de su propio edificio son bastante buenas técnicas siempre intentando revisar si hay alguien escondido pero se les olvida que los lugares más lógicos son los más usados y se ponen a rebuscar en los lugares más ilógicos pensando que eso es lo que haría la gente buena pero como estamos viendo aquí los comportamientos de estos players que son bastante expertos también son bastante erráticos siendo pocos equipos los que mantienen el control como MSI y TK y a ver cuáles eran KP si eran KP los que estaban disparando ahora habían tomado una posición más ventajosa para atacar al equipo de MSI que se había posicionado en unas casas esas son estrategias más comunes dentro de unas finales un posicionamiento más estático y un ruseo momentáneo justo en el momento preciso cuando noqueas a alguien continuamos con la guerra de movimientos aquí tenemos a los componentes de AD que no se dan tan bien convencidos abandonan el centro comercial dejando al componente de PGC solo tranquilo y vivito aquí tenemos a los componentes de AL que se trincharon unas casas noquea un componente de AD y deja inutilizado el vehículo al lado de la montaña para hacer enfrentamiento tienen el enfrentamiento delante de sus puertas provocado por ellos mismos ahora tendrán que resolverlo por sus propias cuentas aquí tenemos a los componentes de MSI arrasando como caballería apareciendo de la nada intentando definir algunos de los movimientos uy pierden a dos pierden a tres pierden a dos pierden a dos que solamente oiga solamente el conductor el conductor ha conseguido finalizar a los componentes de quien era ese equipo ay mi madre MSI ay MSI se acaba de aniquilar a AD y cayendo ellos también en combate por zona ya que se quedaron en una situación bastante complicada siendo agribillados por el resto de los de los concursantes a este Battle Royale y aquí continuamos con PGC que conseguió revivir a uno de sus compañeros el compañero cayó eficientemente al lado de su luteo y lo consigue recuperar prácticamente de una forma instantánea pero está en una posición difícil la zona se les ha echado encima no tendrán curaciones y los combates cada vez serán más intensos también están vigilados por todas partes ya que AL son conscientes de que PGC está en ese lugar tienen todos los cálculos resueltos AL por su parte mantienen una separación en la conquista de estos edificios por si alguno sufre un rusheo masivo poder ser ayudado por el amigo que está en el edificio más próximo manteniendo así las distancias ante las granadas y rusheos fuertes como acabo de decir AL por su parte sigue siendo los movimientos más precisos que se están viendo en esta partida cada disparo de ellos parece una bala de Tritanion que atraviesa lo que se le ponga por delante y te noquea de una aquí tenemos a los miembros de KP que se han posicionado en la montaña los miembros de AL como se puede ver tienen un control absoluto del retroceso y casi que definen todas las balas haciendo que los miembros de KP si a ver KP si es que tenía que revisarlo los miembros de KP están manteniendo la posición y curando sus heridas a medida que se está produciendo el combate con AL parece que AL lo tiene más definido KP mantiene las posiciones busca la cobertura máxima cada ángulo cada centímetro es valorado en estas situaciones AL por su parte toma un reposicionamiento más efectivo coge las casas como bunker aquí tenemos al número de KP que se han dado cuenta que el miembro de PGC se había estado por la espalda intentando tomar un posicionamiento en las hierbas para cogerlo desprevenido pero no KP fue más inteligente y lo estuvo al asello KP se lanza al ataque con su vehículo pero que hace KP intenta definirlo de cualquier forma rayándose cualquier muerte y yendo al ruseo máximo con un vehículo y lo definen en un segundo eso sí lo acribillan ni siquiera se lo ve venir al miembro de PGC pero hoy por otra parte los miembros de AL se lanzan al ataque intentando buscar el descuido de KP sabiendo que KP abandonó la posición para rematar al miembro de PGC y lo rodea lo rodea lo acribilla le disparan no definen todas las balas y ganan definitivamente acertando todos los tiros en un movimiento magistral de pinza sobre su enemigo distraído impresionante increíble increíble de verdad qué buena partida qué intensidad qué qué cambio de ritmo tan intenso en un momento a otro de la tranquilidad absoluta del desconocimiento al máximo acribillamiento a unos choques y bueno de locos esta partida winner winner chicken dinner yeah let's go another level como no asiático no vamos a definir de dónde porque no lo sé y bueno gente espero que lo hayan disfrutado me ha costado bastante hacerlo que sí quedaba un es broma mira que muy buena partida se lo merecen la verdad que bueno también ha habido momentos demasiado random que el abismo los acompañe y nos vemos un despedido un despedido un despedido un despedido con el despedido